Me dijiste que funcionaba Pero en mi computadora Me dijiste que estabas orando por mi Pero para que te aleje de mi vida Me dijiste que el Plan 3000 era un lugar mágico Pues si, ayer desaparecieron a todos mis amigos Me dijiste que tu moto corría Que corría riesgo de desarmarse Me dijiste que me ibas a regalar un desayuno de cielo De la señora cielo Y me dijiste que había aumento De trabajo Me dijiste que era buena la cocina Pero para comer Me dijiste que era un maldito caballero Un caballero es zodiaco Me dijiste que me ibas a poner sirvienta cuando nos casáramos ¡Te apodo! Me dijiste que tenías mucho dinero Pero en deuda Me dijiste que metías goles Pero en el entrenamiento Me dijiste que mejorarías la economía De mi familia Me dijiste que eras contador Sí, pero contador de chiste Me dijiste que eras un semental Sentimental, opa Y me dijiste guapa Guapasar Yo pensé que eras estéril Yo también Estoy embarazada ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.